Yo tengo una condición que con nada se me quita Donde quiera me persigue esta condición maldita Es que al ver a una mujer se me eriza hasta la piel Y me llega el pensamiento que la quisiera coger Y es que al ver a una mujer se me eriza hasta la piel Y tengo que confesar que yo no puedo ser fiel Yo no soy fiel, aunque suene un poco cruel Pero eres una condición que me sale sin querer Soy un ladrón de corazones y placer Como es el profesor en la casa de papel Yo no soy fiel, aunque suene un poco cruel Pero eres una condición que me sale sin querer Soy un ladrón de corazones y placer Como es el profesor en la casa de papel Tú sabes que es el Ayane, un concepto Pero bueno, por su nombre de mujer, ¿qué pasó ahí? No, soltero, yo soy un macho, como tú Ah, pero el tuite le queda Tú eres que lo dudas Es que tenemos la fórmula Pienso que es una epidemia De la cual nadie se escapa Porque la que yo he tenido Todas me han salido ingratas Pero tienen un chazón Que me roba el corazón Por eso es que no soy fiel Y lo digo con razón Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón de corazones y placer Como es el profesor en la casa de papel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón de corazones y placer Como es el profesor en la casa de papel Ayane, gracias por invitarme a grabar contigo El único No, ve que vas, soltero El tiempo de Dios es perfecto Y si alguien podía lograrme Tú sabes que es el ayane Crelepy Music Una cota digital Elpten Cota digital Un Upper Cota digital